Y el saludo cordial de Uruguay, y la danza tradicional, de la contraganza de Uruguay. ¡Eso! ¡El cachorri quinto de votos! Y ando fielmente, al respetro de la mamacha, de la Altagracia. Es la danza tradicional, de la Contradanza. ¡Eso! 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 Saludos a Dios en una ocasión muy glórica. ¡Diobar Marca! Y el saludo campeón de la gente. ¡Diobar Marca! ¡Eso! ¡Diobar Marca! ¡Diobar Marca! ¡Diobar Marca! ¡Diobar Marca! ¡Diobar Marca! ¡En la fiesta de la Virgen de Altagracia! ¡Eso! ¡Diobar Marca! Y el Capitán y Capitana viviendo un transcurso marcado por el cachito, conocido como el demonio El Capitán y Capitán y Capitán y Capitán Capitán y Capitán y Capitán Capitán y 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 Capitán ¡Eso! ¡Bailando, bailando el capitán! ¡Y ahora, el capitán! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando un de las costas en bohemáticas Eneláceis carril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!